Hola muy buenas a todos chavales, aquí estamos unidos para el canal, bueno chicos, aquí estamos con el DLC After Hours y vamos a poner la misión del nuevo DJ, ¿vale? Como veis aquí tenemos a Solomón y aquí tenemos a la pareja o al dúo de nuevos DJs, vamos a contratarlo, confirmar, son 100.000 hemos pagado, ya tienen que ser buenos, va a pagar 100.000 porque vaya tela a ver que hay que hacer ahora vale vamos a pillar este coche, ve hasta el camión portacoches, 6 kilómetros, madre recoge el aeropuerto vale pues tenemos que ir a por un coche, por lo que se ve así que vamos para allá la estoy haciendo solo la misión ya que ahora mismo no tenga nadie conectado no tengo amigos y lloro muy fuerte así que esperemos que la misión no sea tan complicada para hacer al solo pero bueno como bien soy yo un pro pues los mato un tiro vale 3 kilómetros bueno 3 kilómetros 4, perdón vale hay que ir por la autopista hay que encontrar un camión portacoches a saber que coche tenemos que robarle como sea un mini verás tú la gracia vale el punto está aquí ya mira, mira, mira eso es eh, puto vale ha salido por la derecha vale vamos a preparar las metralletas ahí la perforante dispara la bisagra vale no se rompa o qué ahora una dos uy y ahora las de arriba esto es complicado ¿sabes? venga otro para abajo es que es súper chungo ¿sabes? porque si puede ser yo que sé un amigo tuyo que esté pilotando vale pero es que tú estás pilotando y con rollo y como el camión no se quita bien abajo hemos tardado hemos tardado bastante vaya tela mira que guapo el coche este es el que hemos tuneado antes vale libérate de la poli voy a quitar el camión sin coche ya de repente vale tenemos que ir al aeropuerto pues con este coche toflama potencia de oro tenemos que recoger a los nuevos DJ pero aquí me voy a hacer un atajo porque paso de dato la vuelta la verdad me voy a colar por aquí por el boquete este no pues no no lo podemos hacer ¿por qué? porque hay que recogerlo arriba si tuviese que ser abajo si no viene bien el atajo pero como hay que recogerlo a la entrada del aeropuerto como al solomón pues no vale 700 metros ya vale vale ya estamos ahí cinemática la no 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 se escucha, no? No quiero decir, la música es genial. Seriamente, rock and roll. No se ha ido hasta que hay. Sí, se van a hacer así, en todas las cosas. Una vez, estaba fuera... Ya sabes... ¡Oh! Aquí están! ¿Qué haces? Lads, lads, este... ¡Cantamos a la masiva de Londres! ¡Sí, sí! ¿Podemos ir a la auto? Espero que sea... ...cabo de ser... ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es genial! ¡Oh, sí! ¡No, señor! ¡No hay bolsa! ¡Esto es un poco... ...que me trajo juntos! ¡Comfortable! ¡Ok, driver! ¡Va a la clube! ¡No te pierdas los huesos! Bueno, vamos a llevarlo para allá. A los chavales. ¡Mien! Tenemos un coche de petado. Ocho litros. De modo, ¿sabes? No chupa nada esto. Si el set up es correcto, ...estamos bien. Miren, mira que desagradecido, eh. Dice que no quería ni el coche este, que con una limusina osida de mierda... ...le vale. Vaya tela, vaya tela. Qué mala gente. Que no querían el coche. Los robamos para nada, ¿sabes? Qué desagradecido. Uy, uy. Pues les voy a pagar menos ahora, hombre. Por tonto. Cacao. El chocolate. El colacao bueno ahí. Bueno, bueno. Ya estamos ahí en el... ...la discoteca. ...para que pinchen... ...y el coche de mierda ese. Bueno. Pues ya hemos llegado... ...a nuestra discoteca. Esto es chula. A ver qué pasa ahora. A ver qué pasa. Mira, el solomón. Que se retira. Mira, ya están pinchando ya. Dale. Y ahí pone su nombre. En la fama se va a subir al tope. Bien. Eso porque como... ...es gente nueva. A ver si pasa algo. Bueno. Pues no. No tiene pinta. Bueno. Por aquí lo vamos dejando ya el vídeo. Porque... Estoy esperando a ver si pasa algo. No sé. Y... ...tiene pinta de que no. Así que bueno chavales. Espero que les haya gustado. Ya sabéis. Dar like. Compartirlo. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.